Raúl, yo para terminar quería hacerte, nada, creo que los que laburamos en medios tenemos hoy una obligación de contar esto, de insistir en que hay que cuidarse en el tema de la cuarentena, el tema de la higiene y obviamente la defensa de los sistemas públicos de salud. Acá, en todas partes del mundo, pero uno habla de frente al saqueo que ha sido el macrismo y lo que se sigue sufriendo en las administraciones públicas, porque estoy pensando también en Río Negro, que se ve ahí mucho el programa. ¿Pero van a pedir apoyo? Tienen que pedir apoyo, que bueno, Roca no sabe, sigue creciendo los casos, habrá más info. Pero frente a toda esta militancia de la muerte que hay de los periodistas más empresariales que han boicoteado la cuarentena, que han fogoneado las marchas estas a favor de los empresarios y todo este delirio de la infectadura. ¿Qué te pasa vos que tenés, conocés gente que ha fallecido, tenés compañeros de laburo que a ustedes los mandan a laburar sin protección, te quieren ni sumario, no te quieren dejar laburar? Hoy quería esa reflexión de un laburante que está en línea de fuego, ¿qué te pasa cuando ves esa militancia ante cuarentena? Bueno, la pandemia te llega y no avisa y tener una familia internada que está entubada por COVID y después, después te digo, no voy a defender ni al gobierno ni a los que salen. Los que salen, lamentablemente salen porque no les ha tocado estar mal en su vida o ser pobres, porque pasa por la pobreza por ahí, la ignorancia de ellos, de la mayoría que salen. Yo tengo 30 años de servicio y tengo un vehículo modelo 2015 gracias a la jubilación de mi esposa. Ahora, hay gente que sale a movilizar y no saben lo que es ser pobre, no saben lo que les falta de un pan, un pedazo de pan, un pedazo de comida, que les falta de la salud pública. Porque en esta provincia todavía la salud pública está porque los trabajadores hemos peleado para que el sistema de salud exista. Yo tengo un rol, primero que nada, ser padre de familia, segundo, trabajar, porque yo luché para tener el trabajo que tengo y peleo todos los días para tenerlo. Eso de que, viste, que bueno, no es para tanto, o por qué no abren más, ya estamos cansados, viste, de estar en... No es para tanto, yo le diría que lo vayan a apuntar a la esposa, a mi compañero, a los hijos, a mis compañeros, si no es para tanto tener un familiar internado, entubado. Y nosotros seguimos peleando para que eso sea mejor, porque la pandemia no termina, hoy no termina con este reportaje. Y hago responsable, sí, del doctor Lamel, de mis compañeros, hago responsable a la ministra, al gobernador, de lo que pase con su familiar y con mis compañeros. Raúl, te agradecemos mucho la paciencia y, bueno, el invitarnos a hacer este recorrido y también para mostrar lo que se vive dentro de la salud pública en Neuquén, ¿no? Bueno, ojalá que los diputados puedan llegar a este programa y lo puedan mamar un poquito, como que estamos hablando de nosotros, lo puedan mamar un poquito y puedan escuchar a los trabajadores. Que exigimos lo necesario para trabajar mejor, lo necesario. Que no sea un camisolín, que sea un mamiluco blanco para cada paciente de COVID que manejamos, que eso nos va a dar más seguridad que un camisolín y un buen hijo. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Bueno, nosotros terminamos acá este recorrido y nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hasta entonces. Gracias. 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 Una nueva investigación independiente, ya la quinta, publicada por The New York Times, demuestra que el informe de la OEA que acusó de fraude a Evo Morales en las elecciones de octubre pasado en Bolivia fue un fraude. Pero la rectificación del Times, que entonces titulaba Evo no más trucos, o la ambición de Morales contribuyó a su caída, llega un poco tarde. El régimen boliviano de facto lleva ocho meses reprimiendo, asesinando y privatizando a contrarreloj. Así es la prensa liberal de Estados Unidos. El rapero catalán Pablo Hassel acaba de recibir una nueva sentencia judicial por las letras de sus canciones, sumando ya una pena de casi cuatro años de cárcel. Baltonic, otro rapero, se encuentra exiliado en Bélgica tras ser condenado a tres años y medio. La prensa española o calla o justifica las sentencias, pero luego donde hay censura nos dicen es en Cuba. El Comité para la Protección de Periodistas ha denunciado 400 violaciones a la libertad de prensa en Estados Unidos, entre ellas 86 ataques físicos y 58 arrestos a profesionales durante las actuales protestas. Pero donde no hay libertad de prensa, recuerden, es en Cuba. En Colombia, en lo que va de año, han aumentado un 53% los asesinatos de líderes sociales, 49 y ex miembro de la guerrilla. 200 excombatientes han sido abatidos desde la firma de la paz. ¿Escándalo mediático? Ninguno. Tampoco lo es que en ese país, en un programa de radio, vendan niñas y mujeres indígenas Wayú. Pero si esas mujeres fueran de las comunidades Wayú del otro lado de la frontera, ¿verdad que tendríamos uno o más de los mil reportajes sobre el drama de Venezuela? En este país, el autoproclamado presidente Juan Guaidó anunciaba que si Maduro se va, Estados Unidos permitirá que en 15 días haya gasolina. Y es que, caído el chavismo, la petrolera venezolana Citgo, confiscada por Trump y entregada a Guaidó, reanudaría el envío al país de los aditivos para fabricar gasolina. Pero, ¿nos cuentan que Venezuela se quedó sin gasolina por el bloqueo de Estados Unidos? No. Leemos que todo fue un plan preestablecido para la destrucción de la industria petrolera nacional, cuyo centro de dirección fue, como no, el régimen cubano. Hace unos días, dos tanqueros que viajaban hacia Venezuela para cargar crudo daban la vuelta, tras el anuncio de la Casa Blanca de agregar docenas de petroleros a su lista negra. El cerco a Venezuela, que dura ya nueve años, impacta en los ingresos por venta de petróleo con los que el país, por ejemplo, importa alimentos y medicinas. ¿Alguna condena en la prensa corporativa? Ni una. Un video en el que la policía hiere gravemente a un anciano, otro en el que un agente coloca un arma como prueba falsa a un detenido, imágenes de milicias infantiles blancas uniformadas y portando fusiles, ¿se imaginan que hubiera sido tomadas en Cuba? Pero como corresponden al régimen de Estados Unidos, todo es mesura en la prensa internacional, que nos ofrece frías notas sin carga crítica alguna sobre las sanciones anunciadas por Trump contra los miembros de la Corte Penal Internacional que se atrevan a investigar los crímenes estadounidenses en Afganistán. Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear con Irán y otros dos tratados para el control de armas con Rusia. Salió del acuerdo de París sobre el cambio climático, desató una guerra comercial con China y ha roto con la Unesco y la Organización Mundial de la Salud. Si se ejerciera contra el régimen de Donald Trump, que nos conduce a una guerra mundial, la mitad de la presión mediática que sufre el gobierno de Venezuela hace tiempo que habría caído. Algo que, como humanidad, deberíamos asumir como objetivo prioritario antes de que sea demasiado tarde.